Fácil, rápido y sabroso cuando tengo hambre Ya elegí mi acompañante fresco y saludable Con el placer de disfrutar lo bueno Y compartirlo cada día más Ay, mira que sabroso está Ay, con la mejor calidad Ebeba, Ebeba El mejor acompañante Fresco y saludable El mejor acompañante Fresco y saludable Y lo sabes tú El mejor a tú Ebeba 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 Gracias.